Música Necesitamos gobiernos y ayuntamientos que tengan como base de su actividad institucional el derecho a decidir, con un claro objetivo. Decidir en todos los ámbitos, poder vivir en una sociedad más justa, fomentar el euskera, desarrollar la cultura, dar pasos firmes por la igualdad, en definitiva, para mejorar la vida de la ciudadanía vasca. Cuando en los ámbitos de poder ajenos a Euskal Herria cada vez se toman un mayor número de decisiones que nos afectan, el que en nuestras instituciones se tomen decisiones de una manera libre con el fin de conseguir una sociedad más justa es un paso imprescindible. Por lo tanto, queremos decidir sobre todo lo que concierne a nuestro día a día en todas nuestras instituciones. El hacer frente a las políticas en contra de los derechos sociales de la ciudadanía debe ser prioritario. El bienestar de las personas debe ser el centro en las políticas públicas de las instituciones. Son tres las políticas y medidas concretas que queremos citar al respecto. Son necesarios presupuestos y políticas públicas que eliminen todo tipo de recortes sociales. Necesitamos políticas públicas, audaces y contundentes para crear empleo con condiciones dignas. Necesitamos gobiernos que den pasos para la consecución de una política fiscal progresiva y directa. Queremos que nuestras instituciones sean palancas que impulsen el derecho a decidir. Por lo tanto, pedimos el apoyo de la sociedad vasca para poder conformar gobiernos que hagan prevalecer los derechos democráticos y sociales, ya que EH Bildu es la única garantía para ello. Ha llegado la hora de abrir las puertas de par en par a la democracia, a la justicia social, a los derechos políticos, sociales y económicos de los pueblos y de la ciudadanía. Es que arigasco. ¡Gracias!